¿Qué tal fanáticos y fanáticas? Saludos deportivos a esta hora. Quien tiene el inmenso placer de hablarles y saludarles a esta hora, Homero González, extendiendo este saludo para la gran familia de Radio World TV y por supuesto para nuestro amigo y colega Vicente Ramírez. Vamos a conversarles el día de hoy acerca de la Copa América. Oficialmente con MeVol Copa América es el principal torneo internacional oficial de fútbol masculino en América del Sur. Inicialmente denominada como Campeonato Sudamericano de Selecciones, Campeonato Sudamericano de Fútbol o simplemente Campeonato Sudamericano. Ha sido conquistada por 8 de las 10 selecciones que conforman la ConmeVol teniendo el dominio de los países, en este caso futbolizados, como Uruguay que posee 5 títulos, Argentina 14 y Brasil 9. Le siguen Chile, Paraguay y Perú con dos conquistas, así como Bolivia y Colombia con uno respectivamente. La campeona vigente es la selección de Brasil. Además de las 10 selecciones de la ConmeVol, suelen participar dos equipos invitados, normalmente de la CONCACAF, aunque han ocurrido excepciones. En la edición conmemorativa del año 2016 participaron 16 selecciones, las 10 de la ConmeVol y 6 de la CONCACAF. Hasta la fecha han participado 19 selecciones. El título nunca ha sido obtenido por una selección no sudamericana, México dos subcampeonatos y tres terceros lugares, Honduras un tercer lugar y Estados Unidos con dos cuartos lugares. Han sido los mejores resultados en este caso. La Copa América es el único torneo continental a nivel de selecciones en el que no existen eliminatorias para clasificarse. Solo en las ediciones del año 1967 y 2006 se disputó una fase clasificatoria previa. También tiene algunas otras particularidades. Es el único torneo en el que el subcampeón recibe un trofeo, que es la Copa Bolivia, en el que el cuarto lugar recibe un significativo, en este caso la medalla de cobre. Y además todas las selecciones participantes, afiliadas e invitadas, reciben un diploma por competir. A nivel internacional es el torneo de fútbol a nivel de selecciones mayores que más veces se ha realizado, superando la Copa del Mundo de Fútbol y también es el mega evento deportivo que más veces ha realizado, superando los Juegos Olímpicos. Es uno de los tres principales eventos futbolísticos a nivel de selecciones, junto con Copa Mundial de Fútbol en el año 1930 y la Eurocopa del año 1960. Su primera edición fue en el año 1916, realizada en Argentina, para celebrar el centenario de su independencia. participaron solo las cuatro selecciones fundadoras, en ese entonces Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. En un principio, el torneo fue celebrado de manera anual y más tarde intermitentemente. Desde el año 2007 se disputa cada cuatro años, exceptuando en el 2015, 2016, 2019 y 2021. Este torneo de fútbol es el tercero más antiguo del mundo a nivel de selecciones absolutas, luego del British Home Championship, que se disputó entre el año 1883 y 1884 y su última edición fue en el 84, precisamente. Los Juegos Olímpicos, cuyo primer torneo de fútbol fue disputado en el año 1908. Para la Copa América 2007 se estimuló una audiencia de 530 millones de personas en América Latina y a nivel mundial una audiencia acumulada de 4 mil millones de personas pertenecientes a los 185 países en que el evento fue retransmitido y cuya sede fue el país venezolano. El balón oficial es fabricado por la compañía estadounidense de equipamiento deportivo Nike. Este año, luego de que estaba previsto que Argentina y Colombia la celebrasen en conjunto por el tema COVID, la Copa América se realizará en el país amazónico de Brasil. De esta manera no me queda más que despedirme y por supuesto brindándole a todos ustedes el mayor abrazo desde la distancia. Síganse cuidando con el tema COVID y reportó para ustedes en este caso Homero González para Radio World TV.